Tras la discusión protagonizada por el técnico de Boca, Julio César Falcioni, con algunos jugadores del plantel y los posteriores rumores de renuncia, el propio Falcioni confirmó esta mañana en una conferencia de prensa su continuidad al frente del plantel Cheneise, pero evitó brindar detalles sobre lo sucedido. Hablé de forma personal y grupal, en el ámbito que tenía que hacerlo. De esa manera nos pusimos a seguir trabajando todos por Boca, para el bien de Boca, encabezado como siempre por todos los jugadores. Así que no tengo más que decir. En lo que siempre se habla en el vestuario, sabemos que todo lo que hay en alrededor de Boca siempre es muy importante, porque es el equipo más importante de Argentina y de los más importantes del mundo. Y aceptamos esa regla del juego, la convivencia del vestuario y las charlas que tenemos nosotros, las tenemos en el vestuario. Hemos tenido un recorrido de tres partidos, hoy al llegar al partido de Unión tenemos más descanso que el que tuvimos entre Olimpo y Zamora. Entonces como que seguramente mañana decidiremos bien en cuanto al armado, haciendo alguna pelota parada y haciendo algún movimiento y después... La presión existe siempre en cuanto a que defendemos la camiseta más importante de Argentina. Hoy estuvimos hablando con Román en cuanto a cómo estaba, cómo se sentía, cómo hablé con el resto de los jugadores, cómo estaban. Hicimos un trabajo bastante relajado para el grupo que había jugado, que había hecho el mayor esfuerzo en Zamora y mañana decidiremos junto a todo el grupo el equipo que juegue frente a Unión, pero seguramente va a ser encabezado por todo el mismo grupo que estuvo en los dos últimos partidos. Nosotros desde el día que llegamos a Boca, allá por enero del año pasado, siempre tuvimos el máximo esfuerzo de todos los jugadores, la mayor predisposición al trabajo siempre hemos tenido, y eso es lo que siempre nos ha alentado a buscar mejores resultados para Boca. Entonces eso es virtud, compromiso y trabajo de todos los jugadores que tenemos. Seguramente lo vamos a decir mañana, pero él está bien y seguramente va a estar. Si está bien, va a estar como el resto de los jugadores.